Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bastante bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, así que, ¿cómo se llama? El cuento se llama Un encuentro real. Un encuentro reala. Ok, qué interesante. Un encuentro reala. Un encuentro reala. Lo voy a anotar. Un encuentro reala. Ok, ¿comienzo? Adelante. Imágenes. Reflexiones que me vienen a la hora en que el sol decae rojo de furia sobre un cielo azul. Viajo hacia una ciudad que no sé si existe en un tren de alta velocidad, tan alta como para desviarme de todas las catástrofes. Un ojo se me desvía y me somete a un estrabismo. Nubla mi visión. Estiro mi cuello. Y llego a leer hasta la segunda columna de un diario, sostenido por un joven pasajero, con la página cubierta a medias por su mano izquierda. Los buitres han hallado un pedazo de pan junto a un cuerpo. Un cuerpo caído de nuevo como un amuleto de carne desprendido de la cuerda que lo ataba a su muñeca. Herido por una furia solitaria desatado en una mano disponible para la consumación del acto de ceremonias sagradas. El cuerpo y la sangre brotando, explotando en el aire como soles dispersos en una desatada tempestad. El tren volaba como a veces los pies suelen volar sobre las arenas calientes y se hundía en los túneles como un hachazo irreparable sobre el vacío de la noche. Yo comencé a invocar, como en un rezo, a los nombres conocidos para alejar esa verdad del crimen que me desamparaba. No había llegado a mi destino. El tren se detuvo y pensé que era el momento propicio para alargarme porque a veces tenía esa lucidez que imitaba a los dementes porque tenía que huir de esa jauría de prójimos sedientos de venganza en ese mundo donde todavía no había aparecido aquel capaz de morder a los vampiros en la boca en un gesto de amor que los destruya y no podía soportar esas imágenes de devoración de un hombre arrojado a los buitres. Me distraje al bajar en esa estación. Gente que se saludaba precipitadamente y se alejaba. Otros de paso que también saludaban como para que la cortecía pudiera alejar toda duda acerca de las buenas intenciones. Una mujer que pretendía tomar el tren vestía un luto riguroso, salpicado de pequeñas motitas blancas que parecían caídas por casualidad como gotas de lluvia. Otras personas la rodeaban en semicírculo y permanecían inmóviles, casi sin demostrar nada más que una cierta indiferencia. Ella estaba muy pálida, tenía los ojos colorados y dos veces enjugó sus lágrimas con un pañuelito que luego hacía desaparecer con disimulo. No miraba a nadie, tampoco miraba a lo lejos, no estaba desesperadamente triste, parecía asistir a una ceremonia importante, algo le había pasado, tal vez la muerte de alguien querido, pero se mantenía en pie siempre guardando la compostura. Al final esbozó una leve sonrisa y saludó a los que la rodeaban en semicírculo, le dijo algo al oído a uno de ellos y el tren partió. Uno de los que la rodeaban olvidó decirle algo y corrió a lo largo del tren y se llevó por delante una maleta que giró sobre sus ruedas y que detuvo en seco su carrera. Otro levantó el periódico doblado y lo agitó como señal de despedida. Evidentemente no pude dejar asociar con aquel periódico que me hizo bajar del tren y en el que leí la noticia policial en la segunda columna. Pero ¿dónde quedó la novela? me dije. ¿Por dónde la he dejado? ¿Quién la terminara de escribir? Y sobre todo, ¿cuál sería el final al que ninguno de nosotros quisiera llegar? El desenlace siempre está detrás de mí, pensé, cuida mis espaldas. ¿Quién siente a menudo que este es el primer día del resto de su vida? ¿Quién me señalará al asesino? ¿Quién? ¿Habrá llegado la hora de comenzar a hablar de los caníbales, de los que mantienen sus mandíbulas cerradas con fuerza mientras sus ojos se apagan y se encienden sobre todas las culpas que han caído de pronto sobre el banquete totémico o el festejo de los vampiros que brindan con sangre humana dejando tirados más allá a los héroes? Son fantasmas, me digo. Los que me hacen pensar así y vago solo por las noches en medio de un luto que me sobrevuela tratando de vivir de la pequeña historia para llegar a la ciudadela de la oscura verdad y volar hacia el sol de mis noches. Pero, ¿qué empecinamiento es ese que me hace pensar en las galaxias a las que nunca llegaremos? Estrellas yendo al rescate de un olor y de otros nombres, o como yo, de otro hombre. Salí de la estación en busca de una ciudad, presentí sus olores negros y sus escaleras oscuras que conducían al infierno, ese que yo también conozco cuando cuento los días para atrás o para adelante, su callejano es húmedo, con umbrales sospechosos, sin ventanas abiertas donde pueda ensancharse el universo. Tal vez este será un lugar donde me he perdido y no sepa regresar. No estoy seguro de lo que estoy buscando. Tal vez busque sin saber del todo al manichor aquel del comienzo, cuando en el tren estiré mi cuello y desvié mis ojos para poder leer lo que decía el diario. Cuando llegué a la ciudad comencé a caminarla sin intenciones de nada. De pronto me encontré con un loco que vagaba por las calles. Cruzamos nuestras miradas y vi que en su mirada había un cuchillo. El frío del metal me sobresaltó. Me acerqué, le di la mano, clavé mis ojos en esa mirada que no se quebraba nunca. Le hablé y mi voz le preguntó. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y las palabras tuvieron la tonalidad de ese desorden secreto para el que fuimos hechos y para ese escándalo de vivir, esa frontera delirante de la existencia y fuimos dos sobre la tierra. A lo lejos, de espaldas, se alejó de nosotros mi soledad y su locura. Muy bien, muy bien, buenísimo el cuento. Un encuentro real. Un encuentro real. Que no se sabe si es real o es fantaseado, pero fue un encuentro con eso, con la locura. La soledad con la locura, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo pensaba, claro, está leyendo a Norma Venaza. Y tiene efecto, su lectura tiene efecto. Buenísimo, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué bueno. Está bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ¿no? Vamos avanzando, me parece. Sí, seguro, seguro. En la escritura, ¿no? Sí, sí, seguro. Cada vez más atrevida, me parece. Ajá. ¿No? Más de mí, de mis pensamientos, de mi locura también, ¿no? Ajá, ajá. Pero ves lo que estábamos hablando antes. Pero ves que a lo mejor esto es interpretable. ¿No? Esta locura está puesta en el papel. Porque esto es como un delirio, ¿no? Una cosa, ¿no? El personaje ese se bajó del tremendo en busca de ese asesino, ¿no? Que quería encontrar y se encontró con esa persona, con ese loco que tenía un cuchillo en la mirada. Pero él, él miró, él vio el cuchillo en la mirada del otro. Y bueno, y ahí todo se encuentra, ¿no? El frío del metal, dice, me sobresaltó. ¿Qué encuentro, no? Sí, buenísimo, buenísimo. Pero después le hablé, ¿no? Entonces, ¿no? Le hablé y ya fueron, fuimos dos, ¿no? Porque hay la chica, ¿no? Que aparece de repente. La chica, sí, la chica esa de la estación aparece, pero es un rasgo apenas, ¿no? Porque la retomo en la despedida donde el otro agita, ella llora como si se le hubiese muerto alguien, ¿no? Pero yo retomo cuando el otro, que se había olvidado de decirle algo, agita el periódico y me manda al periódico aquel del principio, del inicio, ¿no? Y hay un muerto ahí también, ¿no? En ella, estaba vestida de luto, total. Bueno, son cosas de la imaginación. Bueno, de una recompilación, ¿no? Una recompilación. Que antes hablaste de Agatha Christie, eso, ¿no? Ah, ah, ah. Sí. Agua viene todo encadenado, ¿no? Sí, sí. Encadenada durante el día, ¿no? Como se encadena después, ¿no? Sí, estaba mirando una película de Agatha Christie, que no me pude concentrar porque estaba en otras cosas también, yendo y viniendo. Pero había un crimen y había que descubrir el crimen y está el crimen, ¿no? Y yo me pregunté, ¿y cómo esta mujer puede escribir esas cosas? No, Agatha siempre escribió sobre la cosa del dolor, ¿no? Del dolor, no, del crimen. Teléfono. Teléfono. ¿No vas a contestar? No, me parece que no. De acuerdo. Entonces, vamos con eso. Tenemos que recordar que tenemos también ese nuevo libro para los que no han podido todavía adquirirlo. Tenemos los cuentos de Norma 2. Ah. Que pueden adquirirlo en la editorial Grupo Cero.com. Lo pueden pedir, es un libro gordito, pero hermoso, con la recompilación de los cuentos, ¿no? Que es realmente muy diferente de escuchar ahí, escuchar los cuentos a leernos, ¿no? Tenerlos ahí en el papel es otro modo. Sí, me parece que se puede reflexionar más, ¿no? Cuando lo lees. Claro, porque yo lo estoy subrayando, porque hay frases, versos, versos o reflexiones ahí. ¡Wow! Mira eso, ¿no? Que claro, que cuando va ahí, tú sigues ahí el cuento y se te va. Entonces, o te detienes sobre otras cosas. Sí. Entonces, es muy interesante poder tener el libro. Bueno, por ahora vamos a seguir también. Bueno, viviendo en Madrid. Viviendo en Madrid. Vivir en Madrid. Vivir en Madrid. Viviendo en Madrid. Entonces, poco a poco vamos a terminar el libro, ¿eh? Este se llama, Varios grados de civilización se entrecruzan en la misma ciudad. Varios grados de civilización se entrecruzan en la misma ciudad. Sí. Qué título, ¿no? O sea, el titulote pone ahí. Bueno, a por ello. Madrid. Madrid. Ah, se cela la misma ciudad, es la ciudad de Madrid, ¿tú dices? Parecería, el libro dice el libro en Madrid. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si tiene características así, madrileñas. Remolinos de desapariciones. Presencias de presencias que no fueron. La magia de un dormir sobre los siglos me atrapa en esta ciudad, grabada en bronce sobre entre los adoquines, con citas de poetas ya dormidos, como sueños de piedras que no sueñan. Grandes murallas que se alzaban y permanecieron, galopes de caballos de otros siglos resonando, algún sortidor de agua que el tiempo arquea, árboles de dimensiones diferentes, crecidos muy de a poco. Conservando entre sus largos tallos el sufrimiento de haber perdido su cualidad danzante, un río que se curva, avanza y retrocede entre montañas, pastores que recorren las calles con trajes de quimeras, viejos caballeros buscando un pan de sol, hambre de ser, rostros inventados por razas diferentes y colores que desgastan los gestos, aplastan la nariz, suben la frente, rasgan los ojos, encallecen las manos del labriego, del vendedor de sueños, desde que dormido por los años no quiere despertar. Y al que le digo, mira, despierta, abre la mano para que caiga tu semilla y se reviente de luz, de nacimiento. Todo se junta y transfigura. No pasa nada. Quedó estampado en la boca de la gente. Es solo un parpadeo, me dicen, porque el sol es más fuerte y el cielo baja y el espectáculo deja de ser nocturno y avanzan por las calles otras caras clavadas en sus gestos desde una soledad que me interroga. Si parecen estatuas de otros tiempos, el destierro, el primer crimen, la cabeza de un burro y su gemido inmenso, la espuma blanca de la barba del profeta, el grito del verdugo y las llamas que alucino porque todo se quema y arden los muertos que no quiero nombrarlos, porque sus nombres queman como heridas. Plaza del Ángel Viendo una ciudad que se fue a pique, no hay tiempo ya, ni muro, todo se arremolina, todo vuela. La espada del conquistador, la pluma que escribió poemas, el turco que puso un alfabeto entre bocas ajenas, el verde negro de los árboles evocando la selva, el plata transformado en hilo que serpentea y vuelve, los expulsados del reino de los cielos, la montaña y las cabras, recorriendo las calles de Atoquines para llegar al monte, el pastorcito que no supo leer y al que nada le toca. Aunque pasé por la ciudad buscando el cielo, es una torre gótica, un pico de montaña. Y bajan de las cumbres los religiosos amos arropados en túnicas y rezos escabrosos que no entiendo, porque están triturados por los dientes y la vida por vivir ya fue vivida. Lo que pasó, está siendo, es una alquimia del presente, es un instante que se pierde. Lo que pasó, está siendo, caminando por las calles, ¿no? Sí, es Madrid. Viviendo en Madrid, ¿no? Viviendo en Madrid, dijiste, ¿no? Lo que pasó, está siendo. Es una alquimia del presente, es un instante que se pierde. Qué bueno, ¿eh? Pues sí, es Madrid. Es Madrid, ¿no? En Plaza del Ángel y después grabados en el piso, eso me sorprendió. Los poemas ahí, puestos ahí en la calle. Digo, acá vivió, acá fue la batalla, ¿no? En lindas de bronces en el piso, en las calles, ¿no? Sí, la muralla, y él no pasa nada, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Es un dicho que se dice, ¿no? No pasa nada. Las cabras, porque, ¿viste? Las cabras y después el ganado que pasa itinerantes, son los itinerantes, que a veces se los ve pasar por las ciudades para ir al mundo. Así, esa manifestación, ¿no? Que hay que a veces ahí pasan los rebaños y cruzan todo Madrid, ¿no? ese acontecimiento ahí que el año pasado no lo tuvimos, pero creo que es una vez al año. Seguimos. Sí. el rugido del hambre. El rugido. El rugido del hambre. ¿Y qué sé yo de lo que pasa cuando las manos callosas se doblegan y vueltas las palmas hacia arriba se acurrucan en el atrio de una iglesia y se amontonan en el furgón de cola de los trenes corriendo el riesgo de quedar sujetos por un pie en la separación de los vagones. ¿Y qué sé yo de aquellos que rondan las esquinas a las siete de la tarde buscando en la basura la bala perdida que perforó el chaleco y fue a caer en el hoyo de sangre de un agujero entre las dos costillas y el encorvarse un poco solo un poco para no perder el equilibrio rueden por el suelo las grandes bolsas en las que juntaron los desperdicios de los vivos parecidos ahora al sueño de los muertos. Por corredores sin luz avanza una mujer sosteniendo en sus brazos una palabra helada envuelta en mantas destenidas donde el llanto del niño se sepulta y las manos entumecidas de la madre vierten el vinagre de la angustia sobre sus propios ojos tratando de arrancar el oro desvalido en un desierto que apesta de dolor e historias de miserias perdidas. en vereda sin sol yendo a empeñar el último reloj de plata regalo de su abuela eran tortuosos los caminos desembocando en el invierno siempre un lamento implorando un adiós demasiado temprano cayendo en ese tragaluz sin vidríos que llamaba a perderse en las noches ahogadas por la lluvia sin tierra adonde huir es verdad y no tanto que buscó ser herida en la equivocación de las esquinas pero el hombre decretó que había que aguantar esa agonía y vomitó en los parerones rojos de la injuria la rabia de un cálculo mal hecho y ajustició con sus manos al corazón del juez allá en el sur donde cortan las flores en pleno medioría y se desesperan los ecos de las tripas alucinando legumbres frescas de una huerta y peces y manjares que entran por una puerta falsa que hoy no se abrió para alojar tanto cargamento sin destino esas lágrimas estas lágrimas mías retenidas que inundan sin piedad la brecha por donde se pierden los casi muertos de una casi conciencia casi hombres dormidos futuros esqueletos violentados mordidos por las sombras de algún cielo corrupto que no comprendió del todo lo humano y sus cenizas que buenos finales que manera después de todo ese recorrido es como un resumen ¿no? parece como un cierre que hace como un resumen futuros esqueletos violentados mordidos por las sombras de algún cielo corrupto que no comprendió del todo lo humano y sus cenizas bueno sigo ¿qué espero del mañana? ah ¿qué espero del mañana? ¿qué espero del mañana? a nuestro alrededor pasó de todo el planeta se llenó de habitantes destrozados ávidos de sangre humana y el metal fue la reja donde se pudrió el odio veníamos cruzando ciudades y a través de los techos hicimos el camino pero no dejamos de cantar mientras las chimeneas llenaban de humo nuestras vidas que parecían un pensamiento tallado en el mañana a veces había que decirle al corazón que no latiese así que se acallara que esperase la siguiente mano que a lo mejor venía el haz de espadas y habríamos ganado la partida a esas alturas el futuro quedaba a una distancia inexplicable y los años eran algunas gotas de miel y azíbar combinadas de tal manera que inundaban los oídos y la vida era esa mujer impúdica pidiendo un pedazo de pan un pedazo de sol un pedazo de algo una avalancha de palabras trajo el temblor y un remolino arrancó de la garganta un canto que deformó los puntos y las comas y el olor a tinta impregnó el papel que hablaba del futuro al que le entregaríamos la última palabra el hoy se imponía foribundo y quedaban los sueños en el aire siendo el mañana una revista de aventuras por entregas que aparecía el día viernes el que tenía entre paréntesis al pie de página la posibilidad de volver y que la vida continuara en ese tiempo de la pausa quedaban los incendios apagados e imaginaba que había que decirle al mundo que así no que hay que cambiar de vida aunque por ahí dicen que morir es cosa fácil y movía la cabeza hacia los lados pensando en lo difícil y en lo fácil teniendo en cuenta que el hombre no sea chica ya que la apuesta la hizo de antemano sabiendo que la deuda es impagable yo del mañana espero un jardincito donde la tierra esté limpia de alimañas y un viento desparrame los cabellos y suelte las piernas que se alargan para ignorar que las rodillas alguna vez cayeron pidiendo un anticipo por fuera del contrato que tal te ha gustado ese me gusta sí bueno quedan más para el próximo día todavía tenemos ahí que no hemos leído un poco más la mitad hemos leído la mitad del libro así que nos queda para seguir leyendo por suerte por suerte bueno ahora yo te voy a pasar mi ejercicio se llama mi visita al zoo al zoo al zoo al zoo o mi visita al zoo al zoológico al zoológico la tarea semanal me envuelve en un ladrío y me desenvuelve insiste me da un mapa proclama que aquí vive el mundo que puedo elegir dónde ir que encontrar con qué zapatos dar pasos puedo cambiarlo todo en un pispás o quedarme fijamente ahí donde la luz ilumina el horizonte no conviene que el reflejo se sienta en el mismo rincón que las nubes sean como cataratas y que al fin tenga que cambiar de hemisferio para tomar el sol la inmovilidad del lápiz es gravemente perniciosa si uno no se separa de los números o apunta a subir al piso de arriba o a oír pequeñitas sustancias de voz como polillas invadiendo el armario hay gente que vive arriba y polillas en el armario pero no puedo abrir mis bacterias y si silbo desafino y cuando miro al otro su palabra es ancha abarca años y páramos a veces hasta sufro por los genocidios organizados las plagas contaminando con castigos y la locura saliendo en el borde del vaso para mirar en los labios como se congelan las palabras y parece que estoy en el zoo cementerio de rendijas salgo y sé que no volveré con el solfeo puesto el frac de la acción en cuclías me infiltro entre las rendijas soy ese sabor futuro la misión del descubrimiento y alzo el canto bien ha quedado bonito ha quedado bonito bien cremas muy linda así que se va que bueno la verdad que no sé por qué no escribo más porque cuando después cuando te lo leo bueno cuando lo leo aquí que hay como una cierta satisfacción de haberlo hecho y de ver que claro que no tiene nada que ver conmigo bueno que no tiene que ver conmigo digo que hay esa sorpresa de esa producción ¿no? la sorpresa que claro porque también es como tolerar que la escritura de una es más inteligente que una ¿no? sí es así ¿no? es así ¿no? que hay un un saber suele pasar ¿no? claro que después conoces a un autor y personalmente y no tiene nada que ver esta personalidad con la escritura ¿no? claro con la belleza de la escritura bueno en general los grandes hombres igual no dejan de ser interesantes los grandes escritores ¿no? sí pero es verdad pero es verdad que igual ¿no? que que igual son tienen esa bueno se acusa de esa miseria humana ¿no? que no existe en la escritura claro claro que no existe es el soporte ¿no? esta persona de aquello que tiene que decirse y uno se presta ¿no? ¿escuchas? ¿escucho? ¿no? no se escucha ¿no? aquí ahora que estamos grabando hay un espectáculo aquí cerca y hay una soprano que está cantando desde hace bastante hubo creo un intermedio pero se escucha muchísimo porque se escucha desde aquí debe tener un micro y es impresionante la soprano ahí es impresionante estaba ahí y parecía un pájaro bueno es una suerte ¿no? tuviste suerte entonces sí, sí estará acompañada sí digo que pagar entrada aquí impresionante esas está bien vuelve a salir el arte ahí por la calle sí, sí parece ¿no? parece que estamos otra vez volviendo a una cierta normalidad ¿cómo será? ¿no? todo diferente algunas cosas no sé porque normalidad no sé hay muchos que dicen que normalidad ya no va a ser otra cosa y además vamos a ver cómo se establece el ritmo ¿no? ese ritmo sí porque claro lo primero que hacemos parece que es como volver a lo que hacíamos antes ¿no? de pensar algo nuevo sí para recuperar para recuperar ese lugar el goce también eso es esperable que el teatro sea haya novedades en el teatro en la música como después de un tiempo sin estar sin estar expresándose podemos pensar que los artistas van a producir algo un goce diferente seguramente seguramente sí sí nada que estaría bien bueno vamos a ver por dónde vamos nosotras seguimos escribiendo seguimos escribiendo muy bien y ahora nos despedimos ¿no? y ahora nos despedimos y a todos vosotros bueno un abrazo a todos y hasta la semana que viene hasta la semana que por ahora seguimos un abrazo chao chao Norma chao